Bienvenidos a todo su nuevo pide en el canal, esta vez volvemos a estar con Fórmula 1 2016 y esta vez toca el gran premio de Bahrein. Ya lo han corrido y yo no lo tengo subido todavía, pero es porque me lo dejé grabado antes de irme de vacaciones, pero fui tan justo de tiempo que no me dio tiempo ni de editarlo. Así que nada, os lo traigo ahora y espero que lo disfrutéis. Bueno, pues ya estamos listos para salir, a ver qué estrategia nos hacen seguir. Vale, una sola parada es meterle el super blando y después blandos. Pero creo que así los neumáticos van a... Tengo que ir con cuidado con el desgaste de los neumáticos con esta estrategia, porque veo que sobre todo hacia el final de la tanda van a estar bastante hechos mierda, así que voy a tener que ir con bastante cuidado. Amada siempre estamos a tener que cambiar de estrategia y esto... ¿cuántas vueltas? Vale, se supone que son 14 vueltas y tenemos combustible para 15 y pico. Así que podremos usar la mezcla enriquecida. Y nada, vamos a empezar carrera, a ver qué sale. A ver lo que sale de aquí. Vale, mantener el embrague, mantenido. Y verde. Salimos. Mezcla enriquecida para salir. Uy, aquí ahora tengo uno. Aquí se va a liar. ¿Veis? Ya ha roto el alerón delantero. Demostración por colgar un choque con destaque. No he sido muchos gochos hasta que tal vez vemos. Bueno, si tú lo dices... Otro. Pues ya le he dado dos golpes al mismo tío. Manera amarilla, no adelantar. Voy a salir un bastante mal, pero el movimiento se va a dar a resentir. Pues vale. Lo de Stapen ya no pillaremos el rebufo, supongo. Ostras, sí que se nota así, que el alerón delantero está tocado, ¿eh? Oye, cómo pierdo el morro. ¿Cómo que me ha salido el circuito? Eso es lo hace Vettel, no lo penalizan. Bueno, los neumáticos de momento están bastante bien. Vettel se ha quedado un poquito atrás. Parece que vuelco aún. Vale, 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 vale. Yo creo que el nivel de dificultad lo tendría que subir un poco. Porque un toro roso aquí no pinta mucho, la verdad. Si va a ser un Red Bull, sí, pero con el toro roso aquí... Ahora estoy muy concentrado, ¿eh? Para intentar evitar cagadas con lo que he estado apuntado por aquí, precisamente. O sea, con el alerón delantero ante tocado, puedo seguir el ritmo de Verstappen. O sea, el nivel de dificultad lo tengo que subir, pero ya. En curvas así tan rápidas como estas... Pero a ver, ¿cómo que me he salido el circuito? ¿Esto que es una broma? ¿En qué momento me he salido el circuito? Yo creo que solamente he sacado las ruedas de la izquierda por encima del piano, pero bueno. Claro, como voy con un toro roso y voy cuarto, pues de alguna forma me tienen que hacer que delante el pie. A ver, DRS. DRS permitido, vale. Vale, tengo que conseguir mantenerme a menos de un segundo de Verstappen para poder tirar de DRS. De momento voy a agarrar un poco de combustible. O sea, agarrar, simplemente llevarlo en normal. Así después podría atacar más fuerte. Vale, he trazado fatal ahí. Vale. 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 Vale, DRS. Tenemos DRS. Podríamos atacar a Max Verstappen con un toro roso. Y le tocamos y todo. Ahí igual sí que he sido un poco optimista a la hora de atacar. Que no quiero que me pongan más amonestaciones de esas que al final me penalizan. Y no me gustaría que me penalizasen con la carrera que me estoy marcando. Ahora lo ponemos así. ¡Quieto! Tiro de DRS y la pongo en pobre para ahorrar un poquito. Y a llevar la mezcla pobre solo con el DRS y el rebujo. Mirad cómo se nota. Vale. Me he pasado un poquito de largo. Pero bueno, lo aguantamos, lo aguantamos. No lo aguantamos. Ostras. Veía su alerón y su rueda por el lado, pero no sabía si lo veía por el retrovisor o que realmente lo tenía al lado. Ha sido un poco paranoia eso, ¿eh? Vale, lo aguantamos bien, lo aguantamos bien. Vale, los neumáticos empiezan a estar un poquito gastados. Pero bueno, aún se aguantan bastante bien. Vale, DRS activado. Vamos a ponerla pobre. Y así también, como tiene menos potencia en esta zona, patinará menos. ¿Cómo se me ha ido, no? De repente Verstappen. Todo apunta que no va a llover. A ver. Me gusta. Lo que no me gusta es que Verstappen se me ha escapado un huevo en esta vuelta. Y Verstappen se me ha pegado una barbaridad. ¿Tendré DRS o no? No, no. No tengo DRS. Por nada, Verstappen. Para adelante. Ostras, pero ¿qué ha pasado en esta vuelta? Ay. No, o sea, no. No, 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 no. Qué rabia que me dan estas cosas. ¿Poneré tirármela a Betelal tiene esta curva? Pues yo me tiro. Creo que lo sigo teniendo al lado. Bueno, al lado no, delante ya. Es que lo del alerón delantero se nota una burrada, eh. Y ahora que las gomas ya no están a tope también se nota, eh. Bueno, ahora por lo menos tendré DRS y no perderé mucho tiempo aquí. Ahí va. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ay! Uy, va. Vale, no tengo muy bien anclado el volante, que digamos. Vale, ahora parece que está mejor. Vale, aquí. Todo por las dos curvas esas que no me tendrían que haber marcado. Vale, ahora sí que tenía DRS. Lo pondré en normal. No tiene que entrar en esta vuelta. No, yo creo que tengo que aguantar otra vuelta más aún. Y si no, ahora pide entrar en boxeo. O sea, los neumáticos de delante ya no están como para hacer milagros. Vale. ¡Hola, hola, 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 hola. Hostia, estaba mirando lo de la estrategia y no he mirado absolutamente nada. De repente noté un golpe por detrás. A ver cómo ha sido esto, visto desde aquí. Joder, qué liada, ¿no? A ver, desde aquí. A ver, sí. Yo reconozco que yo, o sea, iba sin mirar. Pero lo que yo sé es que en la Villarreal tampoco pasa. Hasta luego, tú. Bueno, vamos a echar para atrás. Y aquí mismo le damos. A ver, boxeo en esta vuelta, así me gusta. Venga, botas. A este se la intento devolver aquí. Que pueda o no, no lo sé. Pero yo lo intento. Como lo llevo la Villarreal de delante, como lo llevo, no me puedo fiar mucho de atacar muy fuerte en las curvas. Vale, estoy delante. Que realmente no sé lo que me conviene más, intentarlo aguantar o dejarle que pase. Porque así, o sea, así tendría yo de RS y si te puedo seguir el ritmo, mejor para mí. Porque, 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 ¿por qué? Venga, tira, 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 todo roso. Vale, no me pille al final de recta. Tira, pero en este sector se nota una burrada la del delantero, ¿eh? Me veía otro aviso por saltarme la... No me acuerdo cómo lo dicen ahora, pero bueno, por saltarme los límites de la pista. Tío, no me acuerdo de mirar lo del pitlane automático. ¡Qué cagada, tú! ¡¿Qué?! Pero si iba frenando. Si iba frenando. ¿Eso es una máquina sola que me ha acelerado? O por lo menos yo es lo que me ha aparecido. A ver, pues vamos a intentarlo. Vale, ahora sí que hemos entrado bien. Pues más o menos yo creo que aquí es en el mismo punto. No lo sé. ¿Me cambiará en el alerón? Sí, me cambiará en el alerón. Perderemos bastante más tiempo en boxes, pero bueno, después lo podemos ganar en pista. Y no tenemos que forzar tanto los neumáticos. ¡Ostras! Me acaba de crujir la espalda. Vale, neumáticos dirán fríos, ¿no? Ah, no. Van a temperatura ya. Vale, he frenado hiper pronto. Estos neumáticos no agarrarán tantos como los otros que llevaba. Enriquecido lo vamos a poner así de momento. Bueno, a ver, ahora agarra más por los otros que estaban hechos una mierda. Llevo el alerón de adelante bien, pero... Vale, esa curva, bastante guay. Ahora adelante tengo a Palmer, que con ese en teoría no tengo por qué luchar, porque esto está bastante más atrás que yo. Y supongo que te habían entrado en boxes. Así que en teoría ese lo deberíamos ir pillando poco a poco. Aquí ya podemos estrujar sin miedo. Ahí detrás es que me da miedo estrujar, porque si vas en segunda o tercera, y por el piano acelerando a tope, no creo que sea una buena idea, ¿sabes? Quieto, que hay que intentar mantener un poco la rueda. Vale, 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 vale. A ver, Palmer parece que lo vamos pillando poco a poco. Estamos entonces a marcar un 35-0. Vale. Nos estamos en la vuelta 7 de 14 ya, ¿eh? Vale, está a dos segundos. Vale, yo me ha quedado un 36-1. Un segundo más lento que Hamilton estoy yendo. Bueno, creo que no está tan mal para llevar el coche que llevo. Bueno, de combustible vamos bastante bien. Palmer, como he dicho, lo vamos pillando poco a poco. Es lo que ya me esperaba. Ahí no sé por qué he frenado tan pronto, sinceramente. Vale, de regreso. A este nos lo merendamos, pero vamos, al cero coma. He sido muy optimista aquí a la hora de atacar, pero bueno. Estamos delante. Vale. Oye, pues lo estoy llevando bastante igual, ¿eh? Vale, delante barra y ponen. Bueno, a ese sí que no creo que lo pillemos. Carlos está en boxers. Y yo, evidentemente, no tengo DRS. Pero el tema está en que, al tener que cambiar el alerón, he perdido mucho tiempo. Vale, bien trazado eso. Y ahora iré un rato en solitario, supongo. Vale, le saco 10 segundos a Carlos. Y ahora estoy detrás de Magnuson. Vale, me gusta. Porque Magnuson en principio también lo tendría que poder pillar. Y la recta que me dé DRS, eso que gano. Vale, estoy empezando a pillar el rollo al circuito. El coche atrás lleva un hemáticos super blandos. O sea, Fernando. Fernando viene al ataque con su super McLaren, con la super blandos. Con el super McLaren, que no saben hacer un motor. Bueno, más bien los de Honda, los de McLaren. El otro día leí... Ay, perdón. El otro día leí que habían hecho las pruebas del motor. O sea, con un motor a escala de un solo cilindro. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer eso? Un motor monocilíndrico trabaja muy diferente que un motor de seis cilindros. O sea, las vibraciones que tiene y la forma de trabajar y de todo, es totalmente distinta. No entiendo cómo pueden hacer pruebas con un motor, en teoría a escala, por así decirlo, monocilíndrico. Sinceramente no lo entiendo. Vale, Pérez lleva neumáticos super blandos. Pero aquí le ataco. Aquí le ataco. Vale, le dejamos el hueco. Que todavía lo llevo al lado. ¿Veis? Lo que le decía. Cuidado, checo. Vale, ahora sí que está detrás ya. Y Fernando nos ha pillado, ¿eh? Gira. Vale. Hasta que no tengo el volante recto me da un miedo dar gas en esa turba. Pero mucho, mucho miedo, ¿eh? Y en esta también. A la mínima, aunque vayas a medio gas, pierdes el cubo seguro. El coche delante está a dos segundos. El coche delante es Felipe Massa, vale. Me está atacando aquí, ¿te ves? Oigo. Me he ido a Cancún por evitar el contacto. Y aún así, aquí me van a repasar tanto él como Fernando. Pues uno, ahí va. Y ahora vendrá Fernando y yo por mirar atrás casi valido. Uno me pasará a los dos, ya no, ¿eh? Claro, y es lo bueno que van con neumático súper blando. Yo el mío tengo que hacer que me dure hasta el final de carrera. O sea, tengo que ser un poco más concentrador. Pero tampoco quiero que me hagan perder el tiempo. Porque aquí, por ejemplo, Pérez me hará perder tiempo seguro. Pero aún ahora tendré el DRS, ¿eh? No te lo tomo. Bueno, aquí vamos a guardar un poco de gasolina. Toma, toque. Vale, el DRS ha abierto. El coche está entero, vale, perfecto. Ahí, por mirarlo de la derecha casi era lío. Bueno, ahora me estoy despistando con la derecha y no estoy pendiente de donde tengo que estar, que es de la carrera. ¿El DRS o no? Tengo DRS, vale. Tengo que intentar acercarme a Pérez como sea. No puedo perder su DRS. Pues cagándola así, dudo que te aceptes mucho, ¿eh, Cruz? Bueno, en verdad queda poco, ¿eh, de carrera? No creo que ellos tengan que volver a entrar a boxes. Estoy intentando ir demasiado rápido para recuperar tiempo. Lo único que estoy haciendo es cagarla más. Y forzar un montón los neumáticos. ¡Ay, que no tengo DRS! ¡Qué guay! Yo pensaba que estaba menos de un segundo, ¿eh, la verdad? Me da un miedo abrigas en esta curva. ¡Venga, vamos! Tengo que conseguir ponerme a tiro de DRS. ¡Quieto! ¡Ah, no, no, no lo pillo! Estoy a 1.2, estoy a niña de poder tener DRS. Y me quedan dos vueltas. ¡Quieto! Estamos los décimos. Conseguiríamos un puntito. Este es una posición más real para el color roso. Vale, ahora creo que sí que tendré DRS, ¿no? ¡Ah, que tampoco! ¡Qué bien, oye! ¡Ah, no te pongas tonto! ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah, bueno, va! ¡Relax, por favor! borrar. Vale, aquí. Iba a decir, no, la vería otra vez, ¿no? Vale, aquí se me ha ido Pérez, aquí seguro que no tengo el RS. Bueno, mis neumáticos están un poco en la mierda, ¿eh? O sea, se nota un huevo. Bueno, pero era peor, la verdad. Vale, estos ya se están peleando y estamos en la última vuelta. Ahí la he liado muy parda. Esta vuelta ya enriquecida. Bueno, ahora alguno tengo que adelantar, que ahora está bien muy lento. Aquí nos tiramos, sin miedo. Vale, a Pérez le hemos adelantado. A ver si ahora somos capaces de hacer lo mismo con Maza. Vale, el RS, él no tiene. Nos la jugamos. Hemos sido bastante limpios, además. Rosberg ya ha llegado, me da bastante igual, con él no luchaba. Oye, 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 pues al final ni tan mal, ¿eh? Con la que hemos llegado con la rotura de la dedón y tal, al final hemos podido remontar bastante bien. Voy a decir, ahora que por ser la última curva la acabaré, pero no. Bueno, posición 8. Con un toro rosa no está mal conseguir una octava posición, a ver. En carrera ya hemos visto que con el nivel de dificultad que tengo hay momentos en los que bien, ya hay momentos en los que me lo pone un poquito fácil, como ahora, por ejemplo, adelantar a Williams de Maza, me lo han puesto un poquito fácil, la verdad. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. A ver, ¿saldrá la clasificación? Aquí está. Pues lo dicho, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado la carrera, a ver cuando veamos la carrera mañana si he acertado un poco con mi resultado o no. Y nada, espero que os haya gustado. Hasta el próximo vídeo y adiós.